¿Qué pasa? El vídeo ahí está muy bien, sinceramente. Normalmente en estos vídeos, probando auriculares Bluetooth y tal, lo que suelo hacer es probar 6 o 7 juntos. Anda. Mira, me han hecho una carta escrita a mano. Hola Carlos, gracias por ser parte de la campaña de lanzamiento de este producto. Y nada, que esperan el vídeo. Pues muy bien. Esto que parece una especie de, no sé, de planta. Oye, qué chulada de unboxing. Estos son los LG Tone Free. Unos auriculares bastante populares, bastante conocidos, sobre todo por el modelo anterior. El modelo FN6 en lugar del FN7. Y para que entendáis un poco cuál va a ser la estructura del vídeo, primero voy a presentar los tres productos que vamos a comparar. Los probaré durante un montón de horas y os daré una conclusión. Es muy guay porque justo probamos dos productos muy conocidos y una tercera opción que yo creo que os va a hacer gracia. Entonces, estos, lo que hay que saber sobre ellos, aparte de que son una marca muy conocida, LG, en colaboración con una empresa, Meridian, lo que pone por aquí, que es una empresa inglesa, que lo que hace es equipos de audio. Y sobre todo son conocidos, o una cosa que habla muy bien de ellos, es que el equipo de audio, tanto de Jaguar como de Land Rover, es siempre marca Meridian. Entonces, estos auriculares, ya el año pasado, eran uno de los competidores top dentro del mundo no Apple, pues de los AirPods y de los AirPods Pro. Pues lo más raro que tienen, lo más especial, es probablemente esta luz azul que se me va a encender por aquí detrás. ¿La veis por ahí al fondo? Eso en realidad es mentira, son unos LEDs, porque la luz ultravioleta, tal como dice, pues mirad ahí una foto del espectro lumínico, el ultravioleta está por debajo del visible y es físicamente imposible ver el ultravioleta. Bueno, pues aquí lo que han hecho, básicamente para que te lo creas, es ponerte unos LEDs azules para que te imagines que está funcionando. Pero sí que tienen dos puntos ahí, dos focos de luz ultravioleta, que para lo que sirven es para desinfectarte las puntas estas de los altavoces. Y bueno, con los tiempos que corren, pues no está mal utilizar unos auriculares desinfectados. Pues en principio este año han mejorado, versus el modelo del año anterior, esta característica de la luz ultravioleta que os comento. Y en principio también han mejorado la cancelación de sonido y el audio, sobre todo la parte base, la parte de los graves. Bueno, todos los auriculares que vamos a comparar los he elegido que tengan tanto carga inalámbrica como fast charging, como conexión USB-C. Y bueno, luego os contaré más en detalle. Supongo que todos vienen en la caja. Ay, qué difícil de abrir. Te obligan a romperla. Quizás es una manera de comprobar que nadie ha abierto esta caja antes o qué, pero vamos, viene cerrada y tienes que romper un poco la caja para acceder al interior, donde no hay más que el cable de carga, las instrucciones y un par de recambios para las gomitas estas que se meten en los oídos, pues de distintos tamaños. Eso ya os lo podéis imaginar. Estos al tacto y demás, y cuando luego los coges en la mano, sí que se notan premium, se notan de cierta calidad. Sin embargo, la caja y el empaquetamiento sí que se ven un poquito más cutres dentro de lo que cabe. Tampoco es que eso importe, porque los vas a abrir una vez y no vas a volver a tocar la caja, pero es un unboxing mucho menos premium que el que sentiríamos, pues no lo sé, en alguno de esos que vemos por ahí. Los segundos, que son unos competidores directos que a mucha gente le interesan mucho y que este año se les ha ido un poco la pinza, porque lo que han presentado básicamente son unos auriculares con un diseño súper raro, pues para compararlo con lo de la izquierda, que además me hace gracia que se parezcan tanto las cajas, traigo a uno de sus competidores los Samsung Buds Live. Estos son unos auriculares muy famosos, porque esta forma de aquí, ¿a qué os recuerda? A unas alubias, a unos riñones. Pues este año han apostado por ese diseño, versus el modelo del año pasado que sigue estando a la venta y sigue siendo bastante recomendable, que son los Galaxy Buds Plus. En este caso tenemos los Galaxy Buds Live de Samsung. En este caso Samsung es una colaboración con AKG o AKG. Bueno, es una marca con la que hacen todos sus equipos de audio. Y estos, con este diseño tan extraño, tan moderno y la verdad bastante chulo, pues es la apuesta de este año de Samsung. La caja es más pequeña y la verdad es que me gusta el tacto y tal, es como brillante. Y esto es la recomendación principal, va a ser que si el diseño os mola mucho y queréis unos muy alternativos, son muy guays. Pero vamos, dos de los auriculares más famosillos en época actual. Bastante populares aún. Y entonces, teniendo por aquí dos auriculares de precios bastante altos, 140€, estos saldrán a la venta. Pues no se sabe exactamente, pero en principio están anunciados en 200$. ¿Tiene realmente sentido gastarse todo ese dinero en unos auriculares hoy en día? ¿Una equivalente mucho más barato no puede ser suficiente? Tengo cientos de vídeos en mi canal probando auriculares de muchísimos precios. De hecho, el último vídeo que subí en esta saga de probando muchos auriculares, lo gracioso, es que decidí probar todos los precios. O sea, hice recorriendo, pues multiplicando por dos el precio, desde 15 hasta 200€. Por 15, 30, 60€ os lo podéis imaginar. Así que si queréis ver alternativas mucho más baratas, os invito a ver ese vídeo. En la descripción lo tendréis. En este caso he traído aquí los Baseus o Baseus. El modelo W05, que son unos auriculares de 26€, totalmente diferentes de esos dos. A ver si realmente el precio 5 veces más caro que tienen esos dos merece la pena. Estos, claro, ponen en valor cosas mucho más sencillas. Cuando te metes en la página web y demás, te dicen, vale, pues por fin hemos dejado atrás el single channel, que es cuando los auriculares se te conectaba al móvil uno solo de los dos y los dos se conectaban entre ellos. Ahora ya los dos auriculares por separado, los dos están conectados al móvil. Ponen en valor, cosa relevante, la carga inalámbrica. Auriculares de este precio que tengan carga inalámbrica, pues no son todos. O que tengan un sensor para que cuando te los quitas se apague la música. En fin, como veis son cosas mucho más sencillas. Estos no tienen ni luz ultravioleta, pero vamos, ni nada. Los he traído básicamente para que os planteéis a ver si tiene sentido gastarse, pues 5 veces el precio o 5 veces menos. Bueno, aquí los veis, un diseño más clásico. Estos nos los sabemos de memoria. Bueno, pues los probaré en profundidad, actualizaré el software de lo que haga falta y demás y os cuento a ver qué tal. Compararé también con esos dos, los AirPods y los AirPods Pro, pues porque no está de más. Tener un punto de referencia más o menos. ¡Hala! Ahora nos vemos. Un pequeño detalle justo antes, sobre todo sobre los LG, porque sí que lo puedo probar, es que desde que los abres, sale por aquí ese cartel en el que le das a un botón directamente, me descarga la aplicación, me los conecta por Bluetooth uno a otro y yo no tengo que perder tiempo en conectarlos. Eso es una chulada que hacen estos auriculares con cualquier tipo de móvil, excepto con el iPhone, con el iPhone no te lo hacen. Pero vamos, esto empezó cuando Apple empezó a hacerlo hace tiempo. Le voy a decir que no me va a salir, sí, sí que me sale, aunque tarda un poco. En fin, que esto lo hace Apple de toda la vida. Y Samsung también, pero solo con teléfonos Samsung. Yo no tengo un Samsung, lo único que tengo aquí es un Xiaomi y en principio no se deberían conectar solos. O sea, no va a hacer nada por mucho tiempo que lo deje. Y nada, eso era solo comentároslo. Y lógicamente cuando mejor funcionan unos Samsung es con un teléfono Samsung. En el caso de LG se puede utilizar con cualquier tipo de Android. Y en el mundo iPhone tendrá que ser con los AirPods, porque si no la mayoría de ellos no te lo permiten. Voy a continuar probándolos y os cuento cosas. Estoy actualizando el software y una cosa muy graciosa sobre eso que os decía es que además se ve perfectamente a la izquierda la fuente de rayos UVA versus a la derecha LED, que no tiene nada que ver. El LED simplemente es luz azul. ¿Veis la diferencia, no? Ha pasado un montón de tiempo. La verdad es que grabar estos vídeos lleva un rato. Entonces, cosas buenas de cada uno, cosas buenas de otros, en fin, todo. Me ha gustado mucho de estos dos. Luego ya hablaremos de los más baratos. Pero tienen muchas cosas muy parecidas que me han sorprendido y me han gustado. Por ejemplo, la primera, que yo no la había visto nunca hasta ahora y mira que he probado auriculares. Que cada vez que tocas en el Haptic Feedback de los laterales, que se llama, que es básicamente cuando tú lo tocas por aquí, yo estaba acostumbrado a cosas como el Mac que lo aprietas y te vibra un poco. En este, sin embargo, cada vez que tocas, para reconocer que has tocado en el lateral y que estás, por ejemplo, pasando de canción o algo por el estilo, él te reproduce un sonidito mínimo en el interior de la oreja que te confirma que ha funcionado el táctil. Lo hacen los dos, no lo había visto nunca, ojalá lo hicieran también los de Apple porque es una muy buena idea. Y nada, es un detalle pero me ha molado bastante. Entonces los controles táctiles funcionan bien porque tienes esa forma de comprobar que han funcionado. Si en algún momento no le das al sitio adecuado, no tienes que estar esperando a que pasen cosas. Simplemente compruebas inmediatamente que no ha funcionado y lo vuelves a intentar. Así que eso es un detalle pero me ha gustado. Otra cosa buena de ambos es sencillamente la conectividad. La conectividad muy bien, he estado cambiando del teléfono al Mac y luego del Mac al teléfono otra vez. Y no solo eso, sino también he estado saltando entre teléfonos, entre el Android y luego con el iPhone. Y funcionaba muy bien, no se paraban a mitad, no perdía mucho tiempo en conectividades. Así que eso me ha gustado. Luego tengo que decir un poco en el otro lado de la balanza que el Noise Cancelling, la cancelación de sonido, en el caso de los dos, bastante flojita. Me la esperaba mejor. En el caso de estos, te mete mucho ruido blanco, mucho ruidito constante de fondo, como un silbido ahí constante. Hay gente a la que eso le gusta para estudiar. Yo no soy particularmente fan. Sin embargo, en el caso de los de la derecha, cuando activas la cancelación de sonido, está ahí, viene bien y nunca está de más. Si la vas a utilizar, pues bueno, pues aprovechala. Pero vamos, yo no lo compraría porque tuviera cancelación de sonido porque es bastante mala. En comparación con estos, es malísima. Porque estos tienen una de las mejores cancelaciones de sonido de muchos auriculares. Está bien que cancelen el sonido, es mejor tener eso que no tener nada, pero no son muy buenos en cancelación de sonido, ninguno de los dos. Pero bueno, por lo menos el de la derecha no te mete ese ruidito blanco de fondo, que depende de que te guste o no, será buena o mala noticia. Entonces, pensando más en los de la izquierda, temas muy puntuales. La textura de la caja me encanta, es como súper agradable al tacto, esto es una tontería. Cuando los enciendes, tienes por aquí un LED que te dice qué tal van de batería. Luego, sobre todo a nivel visual, se notan súper premium, o sea, los colores y todo. Y sobre todo que son unos auriculares normales, te los pones y sabes perfectamente lo que son, no tienen diseños extravagantes. Esa es como la mayor diferencia entre los dos, lógicamente, que son auriculares más tradicionales. Pesan poco, son cómodos y no están mal. Sin embargo, la calidad de sonido es un poquito menos buena que la de las de la derecha. Suenan bien, la verdad, no tengo nada que decir. A mí me gustan más estos de por aquí al fondo, pero bueno, dentro de lo que cabe, no se escuchan mal. Como te pones a jugar con los parámetros de la aplicación, ¿tienen alguna cosa graciosa? Pues lo típico de cambiar las curvas de respuesta en frecuencia, puedes actualizar el software, que yo lo he tenido que actualizar. Y además me ha hecho gracia que cuando los pones uno al lado de otro, son como imanes, se juntan uno al otro. Y entonces, temas de batería relevantes, pues puede estar hasta 6 horas seguidas sonando música. 21 en total si lo vas cargando, metiéndolo en la caja cada vez que se te acaba el ciclo de batería. Y están bien, son unos auriculares que están bien. Si encontráis una oferta que os gusta y demás, no hay ningún motivo enorme que te diga, cómprate estos en lugar de esos. Sin embargo, yo creo que los de la derecha se escuchan un poco mejor. Esto ya es totalmente subjetivo, pero en mi opinión, me gusta más el perfil de sonido o la calidad de sonido de estos. Es cierto que jugando con la app se pueden hacer muchos cambios y hacer que los dos suenen de forma muy diferente de como cuando salen de la caja. Pero yo si tuviera que decir un ganador entre esos dos, se me queda el de la derecha. Aunque sea muy raro, tenga una forma extraña y la gente no entienda ni lo que son cuando los llevas puestos. Aquí os dejo una imagen de cómo quedan los primeros en la oreja versus los segundos versus los más baratos de todos. Porque ya que estoy en esta parte del vídeo, pues los meto todos. Y podéis ver también los AirPods y los AirPods Pro. No sé, a cada uno le gusta un diseño. A mí en diseño los que más me gustan son los AirPods Pro o estos de aquí, que están bastante chulos. Pero porque son muy raros. En realidad, en la cámara no sé qué opináis porque no se ve muy bien. Pero en la realidad son mucho más grandes de lo que parece. O sea, te lo metes en el oído y ocupan bastante volumen. Más de lo que me esperaba. Sin embargo, son tan raros y es una forma que yo no había visto nunca, que habrá quien no le guste, pero a mí me parece agradable. Está como guay. Me gusta eso de no tener un plástico metido en la oreja, en realidad. Un poco como aquí, que no hay nada de goma que moleste. Pero bueno, eso estoy protestando por protestar. En realidad estos son bastante cómodos. Y los de la derecha también. Ya no son de los de hace años con goma por aquí que parecía que tenías como un tapón en el oído. No, hombre, esto es bastante más cómodo. Pero bueno, este diseño nuevo extravagante la verdad es que me gusta. Lógicamente he probado que no se cayeran moviéndome de lado a lado y no hay ningún problema. En ninguno, ¿eh? O sea, ninguno se te va a caer del oído cuando lo tienes puesto. Y hablando por último de la aplicación en el caso de los de Samsung, me ha molado dos tonterías. Por un lado tienes la funcionalidad de Find My Earbuds. Os lo voy a enseñar tal cual, la tengo por aquí. Pero imaginaos que los pierdo. Pues le doy aquí al botón Start y empiezan a piar como si fueran dos pájaros. Lo cual te permitirá encontrarlos si los has perdido por ahí. Esa es la primera charrada. Y la segunda, aparte de lógicamente los típicos perfiles de audio que tienes aquí, pues aquí puedes cambiar el modo que quieras, ponerlo en modo Dynamic o Clear. Y luego tiene aquí el botón Labs, que me ha hecho un poco de gracia, que son Experimental Features. Cosas en las que han estado trabajando ellos y que si quieres probarlas, pruébalas, pero todavía no son productos terminados de Samsung. Esto mola por si te aburres y te apetece entretenerte un poco probando funcionalidades raras. Pues en la aplicación te permiten hacerlo y les vendrá bien como Product Testing. Así tienen a montones de usuarios en el mundo probando funcionalidades nuevas y eso está guay. En resumen, no están nada mal. Creo que voy a probar, aunque sea como experimento en alguno de los vídeos, pues estos son los BATS Live, los BATS Plus. Ahí tenéis una foto, que es como el modelo más conocido de esta marca, que ya el año pasado estaba bastante de moda y la gente hablaba muy bien de él. Así que yo creo que lo probaré en un vídeo dentro de poco porque me parece interesante. Pero vamos, me han gustado bastante, no es ninguna mala opción. Siempre y cuando os guste ese diseño, muy relevante. Y luego estos, hombre, desde que los abres aquí te pone el porcentaje de batería y alguna cosa más, porque cuando quitas uno de ellos te dice durante cuánto tiempo lo puedes escuchar sin tener ningún problema. Son razonablemente pequeños, son razonablemente cómodos. La caja es demasiado grande comparado con la de al lado. La altura es parecida, pero es mucha más superficie. Son un poco más los auriculares de toda la vida, estos típicos últimamente. Hombre, volviendo a la caja se nota un poco menos premium. O sea, cuando la abres y la puedo mover de lado a lado y hace algo de ruidito. Pero vamos, es que todo eso son tonterías. Calidad de sonido, sí, se escuchan peor que esos dos, que a su vez esos dos se escuchan peor que esos dos. Pero es que eso es cuestión de precios, es normal. Estos valen 100 euros más que estos y estos valen 100 euros más que estos. Entonces la calidad de sonido no va a ser la misma. Al final en estos vídeos siempre saco un poco la misma conclusión. Duplicar el precio no tiene nada que ver con duplicar la calidad. En este caso el precio lo estamos multiplicando por 5, ni de suerte estos auriculares son 5 veces mejor que esos. ¿Son mejores? Sí, pero a ver, depende de qué presupuesto tengas, de lo que estés buscando, cuánto quieras que te duren. Y que quieras un producto un poco pijo, con una aplicación, con todo lo que sea. Pero vamos, es difícil, y esto ya es una conclusión un poco más filosófica ya para terminar el vídeo. Es muy difícil justificar gastarte 100, 100 y pico euros en unos auriculares cuando otros 5 veces más baratos también se escuchan bien. A ver, el sonido en esos es bastante plano. A mí no me ha encantado en la calidad de sonido. Pero vamos, es lo que me esperaba. En fin, bastante chulos los dos. Os invito a ver el vídeo que subí la semana pasada en el que probaba estos, que también son bastante conocidos, los Jabra Elite Active 75T. El vídeo está en la descripción. Porque son unos auriculares muy buenos. Yo si estáis dudando entre esos, me plantearía esta opción, que son más caros, porque estos cuestan... Hombre, si lo compras sin carga inalámbrica, los puedes comprar por más o menos el mismo precio. Si lo quieres con carga inalámbrica, son 200 euros y ya es muy caro. Pero no son ninguna mala opción tampoco, así que eso lo tenéis en el vídeo anterior. Y nada, no es tan mal, tenéis los enlaces en la descripción. Y en fin, dos buenas opciones de dos productos bastante famosos, de los que se va a oír hablar mucho en 2020-2021 o 2022, ya igual no. Espero que hayan sacado nuevos modelos para entonces. En fin, gracias por ver el vídeo. En mi canal tenéis montones de vídeos auriculares, así que si queréis suscribiros, pues veréis más de ellos. Y muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!